México es uno de los países con mayor número de usuarios de internet a nivel mundial. Esta cifra podría aumentar, ya que la empresa de telecomunicaciones Huawei anunció que colaborará directamente con el gobierno de la república para lograr la meta de conectar a prácticamente todas las zonas rurales del país al internet, informaron directivos de la multinacional. Purdi Andi, jefe de la oficina de seguridad, y Makour Mohamed, vicepresidente del departamento de Huayurus Marketing, señalaron que la empresa está en el interés más alto de inclusión y por ello cuentan con la infraestructura para conectar las áreas rurales del país. Indicaron que no se trata solo de accesibilidad con velocidad, sino que, en su incursión en México, se han encontrado con la necesidad de entrenar a la gente y para ello Huawei cuenta con el programa Tech para Todos, a fin de que todos aprendan a utilizar el internet de manera eficaz, lo que se traduce en conocimiento, en desarrollo y en bienestar. Sabemos del interés y las necesidades del gobierno mexicano para proveer banda ancha a las zonas apartadas del país y queremos que este proyecto se aterrice, que se haga una realidad y llegar a los hogares, a los negocios, a todas las zonas, comentó. Dieron a conocer que una de las partes fundamentales para la empresa es la capacitación de ingenieros que se está llevando a cabo en México para así lograr las metas y alcanzar la conectividad en todas las regiones de su territorio. Gracias por ver el video.